Sí, realmente lo que fue la pandemia hubo que buscarle la vuelta, digamos, para tratar de que la subcomisión y la institución misma vaya generando recursos por una cuestión lógica que se necesitan. Y bueno, la pandemia hizo que muchas actividades no se puedan hacer, lo que tiene que ver con torneos, peñas, lo que tiene que ver con la gastronomía y demás. Y bueno, este fue un paliativo que nos dio muy buen resultado y bueno, hoy venimos a ofrecerlo nuevamente porque tenemos la expectativa que también va a ser un éxito. Bueno, este bono se lanza a partir del día de la fecha, ¿cuáles son las características que tiene? Bueno, como bien decís, a partir de hoy vamos a salir a la venta del bono. El bono más o menos mantiene la estructura que se venía dando, se va a poder pagar en dos cuotas, va a tener un sorteo intermedio extra contado y un sorteo final. La idea, más que nada, para el sorteo final es hacer un evento en el Restobar, en donde el sorteo se realice un sábado por la noche en el Restobar, para aprovechar un poco la movida del Restobar y el sorteo, como para generar también un evento para esa situación. Y bueno, si te parece, te comento lo que es la grilla de los premios para el sorteo extra contado, que se realizaría el día sábado 7 de mayo. El sorteo extra contado sería por un Smart TV Candy, el primer premio, un parlante portátil Crown Mustang, el segundo premio, un banco de jardín Garden Life, el tercer premio, una conservadora de 34 litros, el cuarto premio, un sillón plegable de cansar, el quinto premio, un auricular KM Doll, el sexto premio, el séptimo premio, una cena en el Restobar del club, el octavo premio, un bingo mega sorteo, el noveno premio, una cena en el Restobar del club, y el décimo, un bingo mega sorteo. Y bueno, y para el sorteo final, que se realizaría el sábado 4 de junio, tenemos como primer premio, una moto 110 centímetros cúbicos Corben Energy, segundo y tercer premio, una bicicleta SLP, el cuarto premio, un Smart TV de 32 pulgadas BGH, el quinto premio, un celular TCL, el sexto, una hidrolavadora Karcher, el séptimo, una torre de audio Aigua, el octavo, una conservadora de 50 litros, el noveno, una bordeadora Severbon, el décimo, una cena en el Restobar más un bingo mega sorteo, el undécimo, también, una cena en el Restobar más un bingo mega sorteo, el décimo segundo, un banco de jardín Garden Life, el décimo tercero, un bolso con indumentaria del club, el décimo cuarto, un parlante portátil Filco, el décimo quinto, un sillón plegable descansar, el décimo sexto, una consola de juegos Level Up, el décimo séptimo, un auricular Phillip, el décimo octavo, un auricular Aigua, y el décimo octavo, una cena para dos personas en el Restobar del Club, y el vigésimo, un bingo mega sorteo. Así que bueno, estaríamos con 30 premios sorteando entre... Claro, eso pensaba, son 30 premios en total, entre el sorteo que se va a estar realizando el 7 de mayo, el sábado, y el 4 de junio, al mes siguiente, el sorteo final. Exactamente. Bueno, ¿qué costo tiene este bono? ¿Cómo se puede abonar? Decías, en dos cuotas, ¿dónde lo podemos conseguir? Bien, bueno, el costo del vinguito, o de la rifa, como quieran llamarle, va a tener un costo de mil pesos, que se va a poder pagar en dos cuotas, de 500 pesos cada una, o la persona que compra en mil pesos entra en el sorteo extracontado, que va a ser en el mes de mayo. Para destacar, más o menos al día de hoy, si bien los premios los compramos hace casi unos 20, 30 días a todos, porque ya los tenemos todos comprados, al día de hoy, calcularle más o menos que hay medio millón de pesos en premios, que bueno, con mil pesos creo que es bastante atractivo para todas las personas. ¿Quiénes lo van a tener? Bueno, el club tiene casi 700, 800 deportistas, entre 700 y 800 deportistas, así que bueno, cada uno de los deportistas van a tener, a través de las subcomisiones, y también miembros de la comisión directiva, van a tener para la venta. Así que bueno, invitar a la gente que colabore con el club, para nosotros es muy, muy importante este ingreso de dinero, no solo para la comisión directiva, sino también para cada disciplina, porque cada disciplina de este vinguito tiene una parte, no es cierto, que le corresponde a la subcomisión y otra a la comisión directiva. Así que bueno, como te dije anteriormente, el número de premios es muy importante, el valor también, y creemos que es accesible, que eso es lo que apuntamos, a que sea un numerito accesible, para que todo el mundo pueda adquirirlo. Bueno, y sin ir más lejos, también la gente no solamente adquiere un bono de contribución, ayuda a la institución, sino que también está invitada a pasar una linda noche, en el sorteo final, en el Restobar, para hacer algo diferente, entretenido, y poder llevarse algún que otro premio. Exactamente. Tal cual, lo planteamos un poco de esa manera, y en realidad el planteo de hacer el sorteo final del bingo estaba siempre, lo que pasa que como bien decía Mati, el bono surgió en época de pandemia, para paliar la situación, digamos, de las disciplinas que por ahí estaban complicadas, con no poder realizar eventos, pero la idea estaba siempre, lo que pasa que siempre estaba la traba, o de que no se podía hacer eventos, o la capacidad, o demás, que bueno, ahora, si Dios quiere, se podría llevar adelante. Así que bueno, también estamos contentos por generar ese tipo de movidas, porque bueno, es un poco también llevándolo al otro producto que tenemos nosotros desde el club, que es el bingo mega sorteo, lo que por ahí la gente a veces nos dice, en la calle, cuando intentamos vender el bingo y demás, de que por ahí, ya al no realizarse el bingo en San Carlos, como se realizaba en otras épocas, como que nos falta ese evento. La gente extraña mucho, el que está por el numerito. Claro, exactamente. Entonces bueno, por ahí le buscamos la vuelta por ese lado, al menos en este evento, que hacemos de beneficio, y de venta de un bono o contribución, poder encontrar la forma de generar un evento que por ahí atraiga al público, en este caso al resto bar. Así que bueno, como decía Mati, aguardamos que como siempre la gente nos acompañe. Déjame también agradecer, como hacemos siempre desde el club, pero bueno, agradecer a la Asociación Mutual, que hizo un importante aporte para la compra de una gran parte de los premios, y que bueno, siempre es un apoyo, un soporte, un sustento, para que nosotros, desde la Comisión Directiva del Club, podamos desarrollar todo este tipo de eventos y de atracciones para los socios y para los deportistas del club.